Una nueva joya adornará el Miss Universo 2024. Desde México, Harry Levy nos ofrece todos los detalles sobre la corona y el concurso. Hola Harry, qué gusto saludarte nuevamente. Un saludo desde Ciudad de México a todo el equipo de Noticias de la Emisión. Y ayer, finalmente pudimos disfrutar de la presentación de la nueva corona de Miss Universo que fue bautizada con el nombre de La Luz del Infinito. Un evento privado y muy exclusivo que se llevó a cabo junto a todas las mises. Los directivos de la organización y prensa internacional desde uno de los salones en las instalaciones de la Arena de Ciudad de México. Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, ofreció unas calurosas palabras de bienvenida y un mensaje muy inspirador para todas las participantes. Además de comentar que Miss Universo comenzó hace 73 años en Long Island, California como un certamen con solo 30 aspirantes. Y hoy en día es un evento global de gran envergadura. Hoy se consolida como el inicio de una nueva era de algo a lo que tenemos un gran amor y una gran pasión que es Miss Universo. El señor Rocha explicó que la corona se llama La Luz del Infinito porque los sueños de Miss Universo son infinitos y este certamen se ha transformado en una plataforma con historia que empodera a mujeres y las convierte en grandes agentes de cambio para sus comunidades. La pieza es realmente espectacular. fue creada por G. Walmer, el mayor cultivador de perlas Saichi doradas, hecha totalmente a mano por artesanos filipinos, recreando un majestuoso homenaje a la vida y sus elementos universales, representados también por los rayos de diamantes que simulan al sol y 23 perlas gigantes que hacen homenaje al océano como fuente de vida infinita. Ann Yacra Kutatip también subió al podio para dar unas palabras entre las que comentó que La Luz del Infinito es hasta ahora la corona más valiosa en toda la historia del concurso Miss Universo. Un momento sumamente especial también para Filipinas, quienes muestran la belleza de su recurso natural más preciado, las perlas Saichi doradas que irradiarán luz a todo el universo. Les cuento que luego de esto las candidatas subieron por grupos a fotografiarse con la nueva corona junto a Sheinies Palacios y pudimos compartir con Iliana Márquez en una entrevista que ya está publicada y la pueden disfrutar en el canal oficial de YouTube de Miss Venezuela donde dio sus impresiones hasta la fecha agradeciendo por supuesto todo el apoyo del país que se une con alegría y esperanza por esa octava corona universal. También les cuento que siguen llegando muchísimos fanáticos de todo el mundo porque esta noche se llevará a cabo la competencia preliminar que como ya se sabe es un evento muy importante donde esperamos que toda la fuerza y la mejor energía acompañen a Miss Universe Venezuela rumbo a la coronación de Miss Universo que podrán disfrutar por supuesto totalmente en vivo por Venevisión al igual que el programa Antesala que se está preparando y le dará paso a la transmisión de este certamen. Les mando un gran abrazo a todos en el estudio porque sé que también están sumamente emocionados por esta edición número 73 de Miss Universo.